El calentamiento del agua Vamos entrando, dos minutos para la salida Hay que mantenerse detrás de la raya Entre las dos bollas Raya marginaria Élite femenina, que adelante un poquito, por favor Que adelante, pero que no pasen de la alfombra verde Venga, estamos todavía a minuto y medio Élite femenina avanza un poquito Grupos avanzan un poquito Los demás no avanza nadie Tranquilos, mantener la raya El oficial, por favor, que vigile y controle ahí Porque todavía estamos a algo más de un minuto Oiréis una silencio Venga, van entrando élite femenina Dos minutos para ellas Dos minutos élite femenina Grupos adelantan No paséis a nadie No paséis todavía ¡Venga, chicas! Están bien ahí, están bien ahí Venga, élite, tenéis dos minutos La que quiere que entre La que no, allá a ella Sí, sí, podéis entrar si queréis No, no sé No, que hay uno que va a fotografar No, no, es que hay gente No, no, no 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 Guavine Guavine La clave está Muy bueno delante, eh Está bueno Byung El No, no No, no La clave está Pero Por Venga, venga. Sí, es este. Ah, no? Mira, este es de... Ah, no. No, pero este es de su club. Este chico es del club. Yo creo. Venga, Ana. Vamos. Vamos. Vamos, Alejandro. Venga, venga. Vamos, 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 vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, venga, venga. 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 Vamos, Alejandro, venga. Venga, Alejandro, muy bien. Venga, ánimo, ánimo. Vamos, Karen. Para Oscar Lado. Del Diablillos de Rivas. Final. Para Alessandro Corroto. Venga, Marta, arriba. Puesto 18. Rafael Cobo. Rafael Cobo. Muy bien. A ver, cuidado, por favor, porque vienen entrando de meta. Los que venís pegados a la valla. Creo que estáis un poco... Ahí un poco raro. Vamos. Ahí entrando en línea de meta. Vamos, Alejandro. Muy bien. Muy bien. Muy bien, macho. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Otro de grupo ya también entrando en meta. Ahí en los últimos metros.